ahí está ya empezó nuestro vídeo cómo están amigos muy buenos días nosotros trabajando en lo que es nuestras tareas periodísticas y hoy se me ha encomendado una tarea bastante diferente y si se puede ver se los voy a mostrar desde la línea celeste de mi teleférico que circula desde obrajes hacia el centro de la ciudad se puede ver pictóricamente un garaje un garaje que guarda muchos vehículos y por sobre todo antiguos esta intriga nos ha llamado la atención y hemos venido hasta el servicio automotriz bolívar así es como se denomina este garaje y su propietario don ernesto bolívar nos ha recibido muy amablemente don ernesto muy buenos días y bueno es parte del trabajo que se tiene el material que se tiene acá la restauración de vehículos antiguos cuénteme hace cuánto empieza esta pasión mire yo empiezo a partir de 1975 bien usted ha traído todo esto desde chile me decía yo soy contador sin embargo me apasionado la verdadera vocación había sido esto de vehículos y actualmente lo trabajo así ya son 47 años que trabajo continuamente 47 años de trabajo de restauración de vehículos que vienen desde el año 38 el más antiguo otros ya que aparecen en la época desde camionetas automóviles bueno es toda toda una historia que se tiene en cuanto a automóviles y lo más llamativo aún es que esto es como pues un museo de vehículos antiguos nosotros estamos haciendo el trabajo ustedes nos están acompañando en esta jornada quiero mostrarles cómo van quedando los vehículos motorizados que datan de bastantes años miren la suavidad con la que este vehículo el capó se ha podido cerrar y es que a detalle y de manera muy minuciosa se trabaja en este tipo de vehículos don ernesto todo bastante suave acabamos de cerrar el capó por ejemplo bueno la verdad que el trabajo se realiza a nivel industrial el trabajo se realiza como le vuelvo a repetir se hace con todos los detalles que corresponden y como ser puertas se cierran como para una dama no hay que estar empeñonando golpeando suavita las puertas el capó igual muy bien estos vehículos llegan así más o menos como el verde este ha llegado así así como este verde claro como este verde ha llegado el rojo y ahora lo hemos trabajado bueno ahora ya está así y este es el resultado me gustaría que lo vea la parte interior con un acabado fino un acabado completamente fino acabe ahí está a pedido de don ernesto vamos a ver cómo está esto ahí está por dentro también se lo ha trabajado tiene accesorios originales como ustedes pueden ver el tablero el propio volante los pedales todo es original el trabajo que resta en este vehículo es el tapizado de puertas como también seguramente de los asientos toda la parte interna pero como se puede ver a detalle todo está completo bueno es increíble lo que vemos y bueno son cada uno de los accesorios y partes que ya han armado en este vehículo 80 vehículos se tiene de este tipo los cuales se van trabajando y pues la versatilidad que se tiene con los vehículos antiguos es que son de una plancha bastante resistente y se los puede trabajar sin ningún problema tenemos otro vehículo azul me voy a poner en un lugar un poquito más alto para que ustedes lo puedan ver ahí está miren cómo van quedando los vehículos una vez que se los va trabajando nosotros a detalle le vamos a ir contando todo esto en nuestros noticieros al mediodía luego de que terminemos de trabajar y bueno de recabar las entrevistas con don ernesto quien amablemente nos ha recibido acá en su taller automotriz como les decía está más abajo de lo que es la gruta de lourdes en la avenida del poeta la misma vía que conduce hacia lo que es obrajes así que ustedes van a poderlo ver y van a poder disfrutar también de todo esto imagínense los vehículos que se tienen acá no es chatarra señores más bien es un taller de restauración así que valoramos el trabajo que tiene don ernesto con estos motorizados que nos decía restaurado y terminado fácilmente cuestan entre 10 a 15 mil dólares los cuales en una subasta internacional pueden duplicar su precio fácilmente así que si usted tenía la curiosidad cuando pasaba por el teleférico en su línea celeste nosotros le vamos a terminar de contar lo que se guarda sea tesora en este taller de don ernesto bolívar así que atentos al noticiero del mediodía ya les vamos a estar presentando las joyas que se tienen en este garaje así que hasta cualquier momento amigos un gran saludo